¿Qué dice Guillermo de este momento Aliados? No que dice más que nada de mí, sino que cómo arranqué y de la mano de Cris. Para él es un orgullo que está arrancando con uno de sus proyectos. Y sabe todo lo que es Cris, sabe lo que es la vuelta de Cris. Obviamente la conoce mucho más que yo. Y admira toda la fuerza que sacó todo este último tiempo. Y le encanta, está muy contento por ella y por mí, por un comienzo que estoy arrancando. Y por mi lado a mí me pone muy feliz por ella. Le agradezco todo este tiempo, por cómo nos cuidás a todos. Sos una persona increíble. En un muy poco tiempo te aprendí a conocer mucho. Y siempre vas a quedar a mí como una de las primeras personas en esta etapa nueva mía. Y te agradezco y me pone muy feliz por vos. Yo lo pido a todos. Que se queden. Yo no sé por qué, pero el momento del brindis está buenísimo en este programa. Es el único momento en el que nos callamos todos y vemos unas fotos. Pero está buenísimo. Está bien, vos también podés quedarte. Bueno, está bien. Es parte de la historia. Hay mucho más tributo a Cris Morena. De verdad, hay gente ahí que ni te imaginas y que te ama. Y que está por entrar a este estudio. Pero antes, para la curiosidad tuya, para tu ansiedad que estás como loca. Sí, por favor, no adelanto. Lo que se viene ya pronto. Voy de rodillas, por favor, no adelanto. Por fin. Por fin. Linda, escúchame, ya te dije que... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te acompaño. Te traigo otro link. Carmela se reprendió. Le está haciendo el verso a Monelita y el tarado se lo creyó. ¿Querés ser extreminóide, O'Kinip? O tenés que cambiarle las ruedas a tu casa rodante. ¡No tengo protector! Tranquila, tranquila, tranquila. Yo te protejo. ¿Qué haces? Déjame que te estoy ayudando. ¿Franco Alfaro? No. Su identificación, por favor. Sí. Noah, necesito que te ocupes de nuestro hijo. Por favor, cuida a tu mar. A tu vida, la manejo yo. ¿Qué te pensaste, pendeja? ¿Así que ahora sos independiente, vos? A ver si zafas de esta, nenito. ¿Vos tenés un hijo? No, 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 no. Emma tiene un hijo. Sí, yo también lo traigo. Se rompió la defensa del río. El agua está entrando por atrás. No se puede hacer el hotel. Está todo en un lado. ¿Todo? Tu hijo te necesita, ¿no? Yo no tengo ningún hijo. No quiero que esa mujer siga viviendo de mí. Lo único que voy a hacer con tu vida es joder a los demás. Pero a mí no me jodés más, ¿escuchaste? Nunca más. ¡Vos no servís, Maya! ¡Vos no! ¡Vos no, no, no! Así. Estos chicos no tienen idea lo que les va a cambiar la vida a todo esto, porque se va a ver en todos lados. 18 países. Bueno, sí, con la alianza con Fox es impresionante porque al otro día de salir el miércoles en la pantalla de Telefe, el jueves sale en la pantalla de Fox en 18 países, así que ya estamos en muchísimos lugares del mundo. Sí, bueno, es un... Y con la web, que es una cosa revolucionaria que, perdón, si no funciona todo lo maravillosamente... Es que está entrando mucha gente. Bueno, a propósito de eso. Sí. Hay programas enteros que tuvimos que levantar dentro de este tributo porque, de verdad, es lo que a mí me acerca. Pero lo mío lo voy a decir en el brindis. Vos relájate. Sí, hay cosas que van a estar más cortitas porque hay mucha carrera, hay mucha carrera. Pero teníamos una... ¿Qué le daste de tu vieja? ¿Qué tenés de tu mamá? La...